Síguenos, arroba factores de poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Recuerda que aquí en Estados Unidos es muy importante que estemos asegurados. Tener el seguro de hospitalización, cirugía, maternidad, el seguro de nuestra casa, el local comercial. Por eso yo te recomiendo que consultes con Opportunity Insurance. Consulta con ellos. Aquí en Factores de Poder estamos asegurados con Opportunity Insurance. Ellos te van a ayudar a tener una póliza que te dé una buena cobertura, pero que no impacte tu presupuesto. Pregúntale a Opportunity Insurance por ese seguro que te va a cubrir en caso de que no puedas por alguna razón trabajar y te cubra tu salario. Bueno, en este segmento, que es el segmento semanal de Gerencia para Todos, nuestro compañero Rafael Nieves Leáñez entrevista a Andrea Rondón. Ella es directora del Instituto Ludwig von Mises de Venezuela, quien nos va a hablar de ideas para combatir el comunismo a nivel mundial. Muy importante. Vamos a escucharlo. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, también en Patreon. Muchísimas gracias a las personas que se están inscribiendo en nuestro Patreon con muchísimas aplicaciones. Mire, nuestro programa, a través de factores de poder, defiende los valores de la empresa privada, el libre mercado, por supuesto, la libertad individual. Por eso, hoy vamos a conversar con la doctora Andrea Rondón, ella es directiva de CEDICE, también es la directora del Centro Ludwig von Mises de Venezuela, correspondiente a Venezuela. Ella es doctora en Derecho y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenida, doctora Rondón, a Gerencia para Todos. ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Mira, quisiéramos, en primer lugar, conocer qué se dice. Muchas personas nos ven a nivel global, a través de factores de poder, y queremos transmitir qué se dice, cuáles son los valores que defiende. Bien, se dice libertad, del cual yo formo parte del comité académico, desde la parte académica. Es un sin tan liberal, me refiero a un tanque de pensamiento, un centro de pensamiento, que defiende y promueve las ideas de libertad, específicamente propiedad privada, libertad económica, gobierno limitado. Lo que defiende es la filosofía, defiende y trata de difundir la filosofía liberal, que principalmente es una filosofía ética. Muy bien. Y el Instituto Ludwig von Mises, ¿qué ideas defiende y cuál es la doctrina de este pensador económico? También es un sin tan liberal, es aliado académico de Se dice Libertad, y se fundamenta o trata de difundir las ideas de Ludwig von Mises, un intelectual del siglo XX, que denunciaba a través de su especialidad, que era economía, los totalitarismos del siglo XX, que el siglo XX es caracterizado por el siglo de los totalitarismos, principalmente el socialismo a través de sus distintas manifestaciones. Él lo hizo denunciando el régimen nazi y posteriormente otras formas de socialismo que vio en las sociedades libres, como por ejemplo en Estados Unidos. También es interesante, vamos a colocar a continuación un video que corresponde a una alocución que hizo el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en junio del año 87, donde de una manera vehemente, muy clara, ataca las ideas del comunismo, sabiendo que son ideas que lo que han ocasionado es pobreza y por supuesto han atacado la libertad individual. Vamos a escucharlo. Mr. Gorbachev, Efectivamente, aquí el entonces presidente Ronald Reagan le transmitía a Gorbachev que si creía en la paz, que si creía en la libertad, que si creía en el progreso de su país y del mundo, tenía que tumbar ese muro, ese muro del comunismo. Y quizás nosotros en Venezuela y en muchos países tenemos que tumbar ese muro psicológico que está inoculado de comunismo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Desde ese dice libertad, todos los años celebramos, o mejor dicho, conmemoramos la caída del muro de Berlín todas las segundas semanas de noviembre, a partir del 9 de noviembre. Y decimos conmemoramos porque lamentablemente, aunque cayó físicamente el muro, la ideología que hizo posible el levantamiento de ese muro en el año 61 sigue vigente y sigue presente, lamentablemente y sobre todo en la región, en países como América Latina. Y a Carlos Rangel también lo advertía en del buen salvaje al buen revolucionario, que en estos días, casualmente ayer, se cumplió un año más de su nacimiento. Lo decía que nuestra región lamentablemente es muy susceptible, muy vulnerable a este tipo de ideologías que lo que buscan es controlar a la sociedad, al mercado, porque en multidistancia lo que busca es controlar al individuo. Y precisamente, desde ese dice libertad, tratamos de combatir justamente esa ideología a través de la cultura en libertad, a través de las ideas de estos grandes intelectuales del siglo XX que adversaron los socialismos en sus distintas manifestaciones a lo largo del siglo XX. Mira, también, claro, cabe destacar que Ronald Reagan dio ese discurso en junio del 87 y en noviembre del 89 cayó el muro, efectivamente, de Berlín. O sea, hubo una premonición, porque realmente los sistemas totalitarios comunistas lo que ocasionan es pobreza y generan, por cierto, que las corrientes humanas del pensamiento libre pues tiendan inevitablemente hacia la libertad. En el caso de Venezuela, es posible lograr esto, es posible tumbar ese muro del comunismo que contiene, inclusive, a muchos políticos que adversan, inclusive, la dictadura de Maduro. Yo pienso que es posible, aunque es una tarea muy difícil, porque no es un tema netamente económico, como usted lo ha advertido, es un tema principalmente cultural. Y cuando es cultural, digamos, la raíz es mucho más profunda, la raíz del problema es mucho más profunda. Cuando se ha, digamos, expandido esta ideología, porque es ideología, lamentablemente a veces la razón no es suficiente, ni se es advertida desde la mentalidad anticapitalista, porque caemos una y otra vez en estos regímenes socialistas, cuando está ampliamente documentado que justamente llevan a pobreza, al fracaso, a miseria, a vivir en situación de guerra, por el resentimiento, por el odio, por la visceralidad del ser humano, que está muy presente en cada uno de nosotros, pero regímenes de este corte lo exacerban. Y es inevitable caer en ello si llevas a situaciones límite a la población. Pero visto desde este punto, sabiendo que es cultural, que es más que económico, que es más que un problema económico, pienso que sí es posible, y estamos viviendo actualmente una situación ya de dos décadas, la dictadura empezó en 1999, que nos ha llevado a las generaciones, a todas las generaciones que la estamos sufriendo, y sobre todo a las que vienen, a pensar desde la libertad, desde el liberalismo. Ellos no conocerán o no conocen la libertad y tienen una tarea mucho más fuerte, pero la buscan y la anhelan. Yo creo que esta coyuntura que estamos viviendo actualmente, más bien es ocasión propicia, lamentablemente aprendemos con crisis, pero es el ser humano, es propicio para repensar y refundar o reconstruir el país y la república, pero ya a partir de valores liberales, y tratar de evitar caer nuevamente en el socialismo. Yo creo que, aunque la tarea es difícil, no es imposible, y creo que estamos viviendo un momento, yo dando clases, yo como discusora de la vida de libertad, yo lo estoy viendo y pienso que es posible. Ahora, dentro de los adversarios democráticos a la dictadura de Maduro, ustedes observan que sí, efectivamente, tienen una doctrina hacia la libertad económica, hacia la libertad individual, están estas ideas inscritas en los planes que tiene Venezuela para el futuro, dentro de esos planes que tiene la oposición en Venezuela. Tratando de ser lo más objetiva posible, y considerando que se dice libertad, y el Instituto Luis Bonnice son apolíticos, pero necesariamente tenemos que evaluar la situación en la que nos conseguimos, la mayor parte de la oposición, o los que adversan este régimen, no necesariamente defienden las ideas de libertad, no necesariamente defienden abiertamente, libre mercado, propiedad privada, gobierno limitado. Parecieran ser formas tenues de socialismo, pero sigue siendo socialismo. La socialdemocracia sigue siendo una forma de socialismo y tal vez más peligrosa porque se viste bajo el ropaje de democracia. Y lamentablemente puede conllevar a una dictadura de la mayoría, que eso tal vez es la situación y podemos profundizar luego en otro momento. Es la situación que nos llevó al momento actual, ¿no? Pero muy pocos en la oposición, María Corina Machado, yo me atrevo a decir un nombre, defienden estas ideas de libertad y las defienden sin ningún prurito y decir que yo soy radicalmente liberal. Ella lo ha dicho abiertamente, no el resto de la oposición y lamentablemente no lo vemos estas ideas defendidas tan abiertamente que es necesario hacerlo de forma frontal en el plan país. Bueno, estaba bastante clara la posición que tiene, se dice, y el Instituto Ludwig von Mises. Muchísimas gracias a la doctora Andrea Rondón por estar con nosotros aquí en Gerencia para todos, para precisamente compartir estas ideas, discutirlas, examinarlas. Vamos a hacer varios programas sobre este punto y por supuesto queremos felicitarlos por la actividad que realizan porque sabemos que es una labor encomiable sobre todo para el futuro de Venezuela. Muchísimas gracias y saludos a todos por allá. Gracias a ustedes. Seguimos en Gerencia para todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para todos. Mire, nosotros en este programa, a través de factores de poder, queremos promover el intercambio cultural y económico internacional. Por eso, hoy está con nosotros el doctor Juan Carlos Pereira, él es el director ejecutivo de la Cámara Española Americana. Bienvenido. Muchas gracias, Rafael. Un placer estar de nuevo con vosotros. En esta oportunidad queremos conocer cuáles son las actividades y eventos que realiza la Cámara Española Americana aquí en los Estados Unidos para promover precisamente este intercambio cultural y económico. Pues efectivamente tenemos una actividad bastante profusa de actividades de diferente índole. Por ejemplo, organizamos muchos seminarios, conferencias, talleres y próximamente, en los próximos dos meses, tenemos un calendario bastante apretado de actividades. Si quieres, te número algunas de las importantes. Por favor. Mañana, sin ir más lejos, en el Carl Gables Museum organizamos el kick-off de un programa específicamente dedicado a la mujer para otorgarle herramientas que le ayuden a alcanzar posiciones de alta responsabilidad y de liderazgo en grandes compañías. Eso será mañana por la tarde. A continuación, la semana próxima, participamos en la America's Food and Beverage Show, que es la vigésimo tercera edición que se celebra en el Miami Beach Convention Center y allí participamos con un pabellón de España en el que agrupamos a 21 compañías del sector agroalimentario. Hay muchas bodegas de vino, vinos del sur de Andalucía, vinos nobles, etc. Y también muchas compañías que traen productos de alimentación que están interesados en encontrar importadores, distribuidores y, finalmente, retailers, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Hay algo que quiero señalar en este sentido, que es muy importante, la marca España en todos sus productos y cómo estos eventos permiten, por ejemplo, a las personas de negocios aquí en los Estados Unidos conocer de primera mano estos productos de primera calidad que tienen, digamos, una fama internacional. También es interesante modelar estas conductas exitosas de un país como España en este sentido, el tema del turismo. Entonces, estos eventos revisten una altísima importancia porque de primera mano las personas que residen aquí en los Estados Unidos hacen contacto con ustedes. ¿Qué otras actividades realizan? La siguiente actividad la organizamos conjuntamente con las cámaras europeas. Será el 26 de septiembre y es un seminario sobre tecnología. Tenemos un panel de ponentes muy distinguido. Hemos invitado a la Managing Director de Spotify, al Managing Director de Twitter para Latinoamérica y al General Council y al General Council de Amadeus que son tres compañías líderes en el mundo en sus sectores que nos van a hablar un poco de sus experiencias para entrar en nuevos mercados. Eso será el día 26 de septiembre. El 1 de octubre vamos a hablar sobre la actualización del Tratado de Doble Imposición entre España y Estados Unidos que ha sido ratificado por el Senado norteamericano hace poco menos de un mes y el 5 de octubre para los deportistas hemos organizado un torneo de pádel que va a ser muy divertido. Será durante el sábado, será por la tarde y además de jugar al pádel luego podremos tomar algunos vinos y alguna cerveza. Muy bien y también una oportunidad de hacer networking. Así es. Eso es muy importante la capacidad de hacer intercambio comercial es vital. Efectivamente. Penúltimo tenemos el 10 de octubre un evento muy esperado que va a tratar sobre cómo deben ser los estadios del siglo XXI y vamos a tener como invitado a Jorge Mas presidente de Mastec y también del club de fútbol de Miami al estudio de arquitectura Cruz y Ortiz que fueron ganadores del premio al mejor estadio del fútbol del mundo en 2018 y contamos con una futbolista de la selección canadiense femenina que ganó la media de bronce en las olimpiadas de 2012 entonces vamos a tratar todo esto el 10 de octubre y por último el evento más importante del año que organizamos es la gala anual de la cámara. Vamos a ver unas imágenes por cierto sobre la gala al mismo tiempo que estamos conversando perfecto la gala de este año se celebrará el 15 de noviembre en el hotel Billmore que es un hotel magnífico y maravilloso para aquellos que no lo conocen es un landmark de aquí de la ciudad y en esa gala se van a entregar dos premios el premio Ponce de León a la compañía del año que este año le corresponde a Banca que es una entidad financiera de las más importantes de España que abrió precisamente oficina a finales de año pasado aquí en Miami y ha sido los primeros en obtener una licencia de banca internacional en los últimos 10 años y el premio Ponce de León al ejecutivo del año que este año le corresponderá a César Cernuda que es vicepresidente corporativo de Microsoft y presidente de Microsoft Latinoamérica que lleva ya muchísimos años llevando innovación a la región de modo que invitamos a todos los que deseen pasar un rato agradable en compañía de distinguidas personalidades del mundo de los negocios y también de la política y oficiales tanto de España como de Estados Unidos a que se unan a nosotros el 15 de noviembre en esta magnífica gala toda la información la pueden encontrar en nuestra web que es spainuschamber.com Excelente también me parece que insisto un modelo de negocios exitoso como lo que hace España a nivel global y también lo hace aquí en los Estados Unidos compitiendo de una manera extraordinaria con productos y servicios de primer orden tenemos mucho que aprender por supuesto de la Unión Europea pero especialmente de las actividades que realiza España globalmente y por supuesto aprovechar el idioma que nos une a través de factores de poder tenemos la capacidad precisamente de comunicarnos en toda Iberoamérica por eso esta información es de vital interés muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Pereira por esta información si tiene algún mensaje final por favor bueno nosotros estamos encantados de conocer nuevas compañías conocer nuevas iniciativas y en la medida de lo posible echar una mano y ayudar para poder tener éxito tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica o en España así que invito a todo el que tenga interés en pasarse por la oficina y charlar un poco y que nos cuenten sus proyectos Excelente esto es Herencia para Todos sigan con nosotros seguimos en Gerencia para Todos miren muy importante muchísimas gracias a todas las personas que nos ven globalmente también queremos aprovechar esta oportunidad para decirle a muchísimos anunciantes interesados en colocar sus mensajes comerciales aquí miren como nos ven globalmente en los Estados Unidos en todas esas ciudades en Europa Iberoamérica con muchísima potencia 210 millones de visualizaciones en Youtube 5.8 millones de personas alcanzadas en los Estados Unidos de modo que este canal Factores de Poder garantiza pues un alcance impresionante para los anunciantes y por supuesto queremos agradecer a todas las personas que nos ven vamos a hacer conexión remota con el doctor Alexander Caraballo él es especialista en neurociencias un venezolano que se encuentra en Noruega en estos momentos bienvenido a Gerencia para Todos ¿cómo estás Alexander? muy bien muchas gracias Rafael de verdad que bastante entusiasmado por este contacto esta oportunidad y bueno y aquí estamos para para poder aportar lo necesario para que las personas o para elevar el nivel de conciencia del ser humano mira efectivamente Alexander fíjate globalmente hay mucha preocupación en las personas sobre todo para ser más eficaces más eficientes y también más felices y también existen digamos muchos mitos muchos seminarios o procesos que se ofrecen a las personas diciéndole que automáticamente pueden convertirse en gurúes y quisiera también quitar esos mitos y que las personas que nos ven efectivamente puedan ser más productivas tú hablas de hackearnos de alguna manera positivamente hackear nuestras mentes para ser más eficaces pero yo pienso que eso debe ser realista no podemos pensar que las cosas son mágicas y queremos hablar del trabajo necesario para alcanzar estos niveles si totalmente de acuerdo contigo estamos viviendo un momento de la historia en que todo lo queremos rápido fácil nos manda el médico nos manda hierro porque tenemos deficiencia de hierro y lo que vamos y compramos son unas cápsulas de hierro somos incapaces de preparar alimentos o incluir alimentos en nuestra dieta con altas cantidades de hierro y así es todo en la vida queremos todo fácil todo rápido y muchas cosas o las grandes cosas de la vida no se construyen de lo rápido y de lo fácil mira también se habla mucho Alexander por ejemplo de la prosperidad económica y entonces se habla de la abundancia pero mucha gente no se atreve ni siquiera a cambiar sus hábitos de trabajo o a quizás a convertirse en emprendedores entonces ese tema de la conciencia de la abundancia de la productividad cuál ha sido tu experiencia sobre todo exitosa que sabemos que la tienes en Europa en este sentido es decir las personas que tú has asesorado las empresas que has asesorado han logrado hackearse positivamente mira definitivamente si lo han logrado otras no lo otras están en vía de lograrlos porque eso es un proceso es un trabajo no es no es como había mencionado anteriormente vas a ir a la farmacia a comprar una cápsula de prosperidad lo que ocurre es que el ser humano está está esperando que los estímulos vengan de afuera entonces él necesita facturar 10 millones de dólares o 20 millones de dólares para sentirse próspero y las cosas no funcionan así en la vida las cosas funcionan totalmente diferentes primero se es después se siente o se hace y después que se tiene estamos acostumbrados a que queremos tenerlo primero para después sentirnos yo necesito y así ocurre hasta en las relaciones yo necesito que alguien me ame para sentirme amado no yo me amo y voy a amar voy a entregar de lo que tengo entonces la persona quiere ser próspera vamos a hablar a nivel personal ahora la persona quiere ser próspera pero entonces que es lo que está esperando ganarse la lotería para comenzar a pensar como una persona próspera como una persona abundante o que le suban el sueldo o sea todo lo que está esperando es de afuera no las cosas ocurren al revés tú ni primero necesitas creértelo necesitas serlo no es que ah no yo soy una yo Alexander soy un hombre próspero y abundante y entonces cuando me me piden una una limosna o algo o voy a dejar la como decir la propina en el restaurante ay no tengo dinero entonces hay una contradicción entre lo que decimos lo que pensamos lo que hacemos y lo que sentimos ¿cómo podemos alinear cómo podemos alinear esas fases o esas actividades o esa forma de pensar de modo que vayamos circulando por el camino de la prosperidad o el camino del conocimiento de la conciencia claro eso hacer esto es lo que se llama integridad tú eres íntegro cuando tú piensas de una forma sientes de una forma y actúas en consecuencia ahí tú te puedes llamar que tú eres íntegro ¿qué es lo que ocurre? ¿por qué si es tan fácil pensar que soy próspero sentirme próspero y actuar como una persona próspera ¿por qué se me hace tan difícil? claro no es algo sencillo porque si no todo el mundo lo hiciera pero necesitas ser íntegro necesitas comenzar a hackear tu mente para comenzar a pensar de forma diferente lo que ocurre en este momento de la historia es que las personas quieren alcanzar cosas que jamás han alcanzado hasta ahora siendo los mismos parándose a la misma hora comiendo lo mismo teniendo los mismos hábitos y así no funciona así no funciona la vida así no funcionan las cosas no podemos alcanzar algo que no hemos tenido siendo las mismas personas literalmente tenemos que ser una persona diferente Alexander me llegan algunas preguntas a través de arroba gerencia para todos en twitter e instagram relativas a cómo lo has logrado tú porque tú eres un venezolano que ha tenido diversos ha cumplido diversas fases y sobre todo lo has hecho en Europa entiendo que has realizado muchas actividades en España en Holanda ahora estás en Noruega y la gente pues tiene la curiosidad de saber cómo has logrado tú ese nivel de reconocimiento con tus conferencias y asesoría en esta materia sobre todo en países tan diversos como son los países europeos desde España hasta Noruega hay diversidad de formas de pensar y formas sociales totalmente diferentes ¿cuál ha sido tu experiencia y qué puedes aportarnos como primer paso a todas las personas que nos están viendo? No, lo primero lo primero que es la perseverancia o sea yo recuerdo cuando yo comencé a editar seminarios formaciones había solo solo 10 7 personas y seguí perseverando perseverando o sea ya tengo 24 años en esto entonces si en la en la primera vez que fui a editar una conferencia y que nada más asistieron 3 personas yo hubiese agarrado mi maleta y digo no aquí no aquí me voy aquí no continúo esto no es para mí no estuviera donde estoy ahora entonces lo primero pienso que es la perseverancia necesitamos perseverar ser consecuentes ¿bien? Mira sobre todo hay muchas personas que quieren ser líderes o que quieren hacer cambios personales y no se atreven hay mucho miedo para finalizar si pudieras darnos 3 pasos que pudiéramos aplicar inmediatamente para comenzar ese cambio ¿cuáles serían esos 3 o X número de pasos que tú recomendarías finalmente para que todas las personas puedan aplicarlo de inmediato? Bueno primero hacerse consciente mira nosotros como como seres humanos tenemos alrededor de 70 mil pensamientos al día 70 mil de los cuales el 90% están relacionados con el pasado el 90% o sea de cada 10 pensamientos que tengo yo en el día 9 tiene que ver con lo que pensé ayer con lo que pensé el año pasado la década pasada 10 9 perdón 9 de cada 10 entonces pensando de la misma manera vamos a comenzar a sentirnos de la misma manera vamos a porque recuerden que es la emoción o que son los sentimientos la emoción o los sentimientos simplemente son descargas químicas que hace el cerebro y esas descargas químicas nos colocan en un estado de ser de sentir ¿entiendes? entonces ¿qué es lo que ocurre? que si la persona está pensando todavía en el fracaso que tuvo hace 20 años ¿cómo va a ser va a ser exitoso ahorita? entonces cambiar esos pensamientos del pasado sería el paso 1 el paso 2 el paso 2 comenzar a visualizar o tener esa visión de a dónde quieres llegar tenerla clara es importante porque si tú no sabes a a dónde quieres llegar muy difícilmente vas a llegar entonces ¿a dónde quieres llegar? ¿qué es lo que realmente quieres tú para tu vida? cuando tú comienzas a hacerte preguntas abiertas tú la parte de tu cerebro el neocortés comienza a funcionar se comienza a activar y comienza a darte una amplitud o una o comienzas a ver la vida de una forma más amplia muy bien y el cerebro a través de un sistema llamado el SAR que es el sistema de de actuación reticular o de activación reticular este este opera como un filtro porque nosotros para terminar la parte del cerebro entonces ¿qué ocurre? que del 90% de esos pensamientos que son del pasado el 85% son negativos entonces estamos pensando negativamente casi un 90% al día mira y el paso 3 Alexander el paso 3 ¿cuál sería? el paso 3 esto es como lo que hablábamos de la de la pastilla para el de hierro bueno el paso 3 el paso 3 necesitas motivarte necesitas activar lo que es la dopamina en tu en tu en tu organismo ¿no? necesitas que el cerebro comience a generar a generar esto y eso lo haces a través de hacer ejercicio a través de celebrar metas porque la dopamina está muy ligada a la motivación entonces yo esa motivación en algún momento va a encenderte va a encender también pasión la pasión por lo que haces entonces necesitas activar eso y eso lo haces celebrando tus tus éxitos pequeños éxitos celébralo reconoce lo importante que eres puedes comenzar a consumir omega 3 alimentos incluir en tu dieta omega 3 ya que eso te va a facilitar a que el cerebro genere esta dopamina y bueno y esos son los tres pasos como me piden está muy bien porque vamos a hacer otros programas relativos a este tema contigo para ir avanzando pero si queremos como que las personas se monten en el primer escalón de este conjunto de actividades que realiza con mucho éxito Alexander Caraballo globalmente muchísimas gracias Alexander por estar con nosotros y compartir esta información para muchos emprendedores y personas que quieren hacer un cambio productivo en sus vidas muchísimas gracias hasta luego muchas gracias a ustedes amigos muchísimas gracias y como siempre decimos obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien te quiero recordar el mejor sitio para comer parrillita aquí en Miami es Pedrito's Restaurant ve a Pedrito's Restaurant pide la carne en el punto que a ti te guste cocción si te gusta rojita si te gusta bien cocinada como quieras ellos te la preparan con esos contornos que nos encantan ve a Pedrito's Restaurant porque además ellos tienen los mejores precios para grupos grandes es fabuloso porque la relación precio cantidad y calidad es excelente vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate que más dividen con Agárrate